Desde el punto de vista del sistema financiero, el desarrollo del autogobierno nos debe permitir tener un suficiente control del sistema bancario y de los recursos financieros públicos que nos aseguren la adecuada coordinación entre recursos públicos y privados y el enfoque del sistema financiero en su conjunto hacia la economía real, de tal forma que se asegure un apalancamiento suficiente desde el punto de vista financiero de nuestro modelo de ESA. Desde el punto de vista de la innovación y la investigación, aunque tenemos importantes competencias en este ámbito, hay que ser conscientes de que el desarrollo de estas competencias y el impulso en sí mismo de la investigación y la innovación deben enfocarse desde la perspectiva de un modelo de desarrollo propio, que en nuestro caso claramente es un modelo de desarrollo o debe ser un modelo de desarrollo apalancado en el alto valor añadido. Esto necesita unas políticas que solo desde un claro enfoque de nuestra sociedad, nuestros medios de comunicación y nuestra clase política hacia un modelo de desarrollo diferenciado pueden realmente hacerse efectivas.